Hablar un poco de tu última película, que además, cuando la pregunté, ya estabas cansado de ir a más de un año viajando por la película. Claro, la película en Chile casi pasó tan desapercibida frente a lo que hablábamos antes, que mucha gente hasta el día de hoy me pregunta que cuándo se va a estrenar. Ah. ¿Te fijas? Bueno. Pero igual está saliendo la película, ahora va a salir en DVD, igual se va a ir viendo de a poco, ¿ah? Hay algunas salas de cine que la van a seguir, de cinear, todo eso. Pero efectivamente fue boicoteada realmente, ¿no? Partamos con que unos cuatro meses antes, tres meses antes que se estrenara la película, muchos medios de comunicación decían que yo se iba a estrenar una película de tres horas y cuarto, de más de tres horas. Eso será como... y lo único que decía es que no la habían visto la película. Lo divertido es que la gente que ha visto la película dice que es una película que no parece que dura tres horas, porque la película va agarrando al espectador y eso ha pasado en todo el mundo, ¿no? Y además es bastante injusto. Es como olvidarse de que las grandes películas del cine, Doctor Zhivago, ¿no? Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó. Pero después de esas, las grandes películas que todo el mundo adora, y hasta el día de hoy, Blade Runner, son películas de tres horas, tres horas y media, y algunas hasta cuatro horas, ¿no? Me acuerdo de Cubades, que fue un exitazo en el mundo. Creo que duraba cuatro horas y media o una cosa así, ¿no? Entonces, es como que de repente se impone esta mentalidad de los comerciantes, mercanchifres, ya me lo digo, ¿no? Y que prefieren tener muchas funciones en el día, tres funciones o cuatro funciones, a tener dos llenas de público. Eso, así lo veo yo, ¿no? Hay una película que puede atraer mucho público. Ah, no, si es muy larga, no. Sí, es que es todo corto y todo... Entonces, hay como un mundo en el cual se guían por especies de recetas. Y lo divertido es que muchas veces les va pésimo. La cantidad de películas supuestamente comerciales, que son unos fracasos comerciales enormes, claro que no lo dicen. No, eso no se cuenta. No se cuenta. No, no, eso no se cuenta. La mayoría. Tú sabes que en Estados Unidos, si un estudio de cine produce menos de 15 películas, la auguran que va a quebrar. ¿Por qué? Porque las estadísticas muestran que de cada 10 películas, 9 fracasan económicamente totalmente. Y una es la del gran éxito que les hace recuperar la pérdida de las otras 9. Entonces, si un estudio hace 10 películas al año, o hasta 15, dicen, corra el riesgo de que no haga esa una. Y al no hacer esa una, quiebra. Son los pequeños detalles que nadie conoce, ¿no? No, claro, por supuesto. Y además, todo el mundo dice, no, porque las películas gringas son comerciales, ¿no? Las que llegan acá son un poquito así, además de todo lo que hacen, ¿no? Pero la crítica de afuera ha sido muy buena. Tú nos contabas eso. Pero además, en Chile, y lo tengo que decir, una vez que vieron los críticos la película, porque antes había como una onda en contra, ¿no? Porque es muy larga. Cuando la vieron los críticos, la mayoría de ellos, casi por no decir todo, hablaron maravillas de la película. O sea, nunca yo había visto críticos chilenos hablando, por ejemplo, obra de arte. Eso no lo había visto nunca. Nunca, 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 nunca. Entonces, hay una... Y la humanidad también se destaca un poco en la humanidad de la película. Es lo que a todo el mundo le llama mucho la atención el humanismo, la humanidad que tiene la película. Me lo han dicho en todas partes, en todos los países, las impresiones, incluyendo Los Ángeles. En Los Ángeles, los miembros de la Academia de Hollywood, como intentamos que quedara, cuando se hacen tres exhibiciones, a las cuales uno no puede entrar a los miembros de la Academia. La última exhibición la puede financiar uno. Entonces, teníamos allá un, llamémosle, distribuidor que se encargó, americano, de hacer la tercera función, a la cual tampoco podíamos entrar. Pero sí nos iban pasando los datos de que desde el comienzo los académicos que llegaban aplaudían la película, incluyendo al presidente de la Academia de Hollywood, que fue con su señora, y que la aplaudía a rabiar la película al final. Y esta tercera exhibición, nuestro agente gringo había conseguido un restaurante al lado del cine, un restaurante italiano, para los que quisieran fueran a almorzar, porque esto se exhibió en la mañana. Hay gente que trabaja, entonces los académicos son trabajadores del cine, en realidad. Son productores, directores, iluminadores, esos son los que votan. Entonces, los llevé, ahí sí estábamos nosotros. Y fue muy impresionante, fíjate, porque los americanos nunca abrazan, me abrazaban. Ah, mira. Y me decían que esta película, ellos hacían años que no veían una película con la humanidad que tiene esta película. Vesta. Bueno, el historiador americano estaba convencido que la película iba a quedar en la lista de diez. y no quedó. Entonces, él después nos explicó un detalle. El detalle es el siguiente. Los académicos votan, pero después que votaron, entra una comisión misteriosa que no da la cara y esa comisión tiene la posibilidad de eliminar tres, hasta, hasta tres de las películas más votadas, tirarlas para abajo y subir otras que fueron mucho menos votadas. Entonces, el historiador me dijo, no, hay un par de películas que sabemos que no fueron votadas y las pusieron arriba. Entonces, ahí entra la política. La mano negra. La mano negra, la política, te das cuenta en que dicen, no, pues, a ver, el año pasado ese país recibió el Oscar, entonces no le vamos a volver a dar a Oscar ni nada, hay que cortarlo, pero en cambio hoy día ahora el país tal conviene que le demos un cariñito. Entonces, lamentablemente quedamos fuera, pero fíjate, por causa externa, no por la película. Bueno,